Veamos ahora lo que nos dijeron algunos de los familiares de los presos políticos que recibieron por primera vez el derecho a la visita de sus parientes en la cárcel conocida como el Nuevo Chipote este martes 31 de agosto y miércoles 1 de septiembre. Conversamos con Ana María Chamorro, la hermana del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y con Óscar Telles, hermano de Dora María Telles, dirigente opositora de la Unión Democrática Renovadora, Unamos. Después de más de 80 días sin poder ver a los presos políticos secuestrados en las cárceles de El Chipote, este martes y miércoles familiares visitaron por primera vez a 18 de los 31 presos políticos que se encuentran recluidos en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial. De forma inesperada y tras las demandas nacionales e internacionales a las autoridades de que mostraran a los reos de conciencia, sus parientes recibieron la notificación de la visita. Después de 86 días de detenido, de desaparecido, porque en realidad estaba desaparecido hasta ayer que lo vimos. Nos avisaron en la mañana que teníamos visita a las 10 de la mañana. Las visitas se dieron en medio de un fuerte despliegue policial y grabaciones a la entrada y la salida. Después de una espera, digamos más o menos prolongada, entre 45 minutos y una hora, nos hicieron pasar, ¿verdad? Bajo estrictas medidas. Antes de entrar a la reunión con ella, estaba un joven con una de esas chaquetas negras, creo que era como de la policía técnica, ¿verdad? Filmando la escena. Había muchos policías, muchos antimotines por todos lados. En la entrada de la recepción, cuando entré en mi cédula, había policías grabando. Después me hicieron esperar y subí al área de visitas y igual muchos antimotines. Cuando entré a un cuartito, ahí estaba Juan sentado y igual la policía con cámaras filmando. Lo abracé y después de unos minutos nos dejaron solo. Los estragos físicos del encarcelamiento son notorios en todos los reos políticos, aseguran sus familiares. Entramos, conversamos primero de su salud física y mental. Esa fue la primera parte de la conversación. Ella me expresó que había perdido 12 libras y que lo sabía porque se la habían pesado en el centro de asistencia médica que tienen ahí, ¿no? Y la noté pálida, muy pálida, transparente. Entonces, ¿se lo dije? Sí, me dice. ¿Recibí sol? No. Una vez a la semana. ¿Cómo está tu mente? Bien, me dice. Pero es muy duro. Lo vi visiblemente delgado. Ha perdido entre 20 y 25 libras. Aparte de eso, pues físicamente bien en lo que se puede. No se puede decir que están bien si están encerrados y sin hablar con nadie por tanto tiempo. A los detenidos por razones políticas les interrogan constantemente. No lo han torturado físicamente, pero sí tiene una entrevista diaria por los ochenta y pico días que lleva encerrado. Como más o menos de una hora. Las celdas nunca apagan las luces, entonces tienen luz 24 horas al día, que eso te descontrola un poco tu ritmo del día para dormir. No sabes si es día de noche. Independientemente de que no hay maltrato físico, porque no hay evidencia de maltrato físico. Ni ella me dijo que la había maltratado físicamente. Aparentemente no le han puesto una mano encima. Dos veces al día la interrogan. Muchas veces de cosas banales. Pero bueno, el solo hecho de que van y la sacan, la llevan de regreso, la vuelven a sacar y la vuelven a llevar de regreso, es, digamos, hostigamiento en el menos de los casos. Mi hermana tiene 65 años, cumple el 66 de noviembre. Además de la parte de esta soledad, también está, por ejemplo, que no tienen una cobija, una colcha. Además de otro tipo de malos tratos, Dora María Telles ha sido sometida a un régimen de confinamiento total. Está en una celda de 6x4, en donde hay unos camarotes de concreto y la colchoneta de ella porque ella está sola. Aunque yo no le toque a usted ni una pestaña y yo la encierro en un cuarto y no le permito comunicación con nadie, eso es aquí extra. Ya está detenido. Los presos políticos reciben comida adentro, pero sus familiares abogan porque les permitan el ingreso de algunos alimentos específicos, según las dietas de cada uno, debido a padecimientos de salud particulares. A pesar de todo, mantienen buen ánimo, dijeron sus parientes. Ella tiene muy buen ánimo. El ánimo no le ha decaído. Ella sigue siendo la misma Dora María de toda su vida. Posiblemente la parte más difícil es, digamos, ese régimen de castigo que es la imposibilidad de comunicarse con los demás reos o con personas que no se dan los guardas. Y, por supuesto, la falta de sol, ¿verdad? Porque eso tiene una implicación directa sobre la salud. Frío, la soledad y la falta de sol les está afectando. Si se corrigieran esas cosas, pues sería, digamos, para bien de ellas. Parece que lo van cambiando de celda. Ha estado acompañado en los últimos dos meses. Lo veo bien. Es el mismo Juan de siempre, con, pues, vivo sus ojos y todo. Entonces, eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Aparte de eso, me dijo que estaba muy fortalecido emocionalmente y espiritualmente. Que eso me alegró muchísimo. La visita duró aproximadamente 30 minutos. No les informaron sobre cuándo podrían volver a visitarles. Algunos reos compartieron su experiencia y las irregularidades en las audiencias judiciales secretas, incluyendo la próxima, que será en el Nuevo Chipote. La llevaron a una audiencia en donde, según ella me explicó, le leyeron los cargos y a insistencia constante de ella, el juez le permitió ir a hablar y le señaló al juez la ilegalidad del proceso y le señaló al fiscal que no había presentado ni una sola prueba de la acusación que él estaba presentando y que no la habían confrontado con ninguna prueba. El fiscal solamente se quedó callado. Dice que lo llevaron a las 4 de la mañana a las dos veces, ¿verdad? La primera para la detención y la segunda para la acusación. Y la profesión es sin presencia del abogado. Y si la siguiente dicen que la van a realizar ahí en el Nuevo Chipote. En el Nuevo Chipote y sí notificaron a los abogados, pero no han tenido ninguna audiencia con ellos. Entonces, ¿cómo va a haber una audiencia de presentación de pruebas si ni siquiera han tenido una reunión con sus abogados? Las familias de los presos políticos demandan que se les respeten sus derechos. El respeto a la vida, el respeto a la salud mental, emocional y física de todos los presos políticos. La vida de ellos, la permanencia en prisión, los procesos judiciales, todos los procesos políticos dependen de la voluntad del presidente y de la vicepresidenta. En el menor de los casos, bueno, uno demanda que le den un trato bueno, justo, de acuerdo a las normas internacionales y a las normas de derechos humanos, porque la soledad es violenta.